Queridos amigos, soy el hermano Jesús María, vecino Altea, religioso franciscano, capuchino y sacerdote católico. Con mucho gusto quiero compartir hoy con ustedes otro tema que creo que es de mucha actualidad y que se me ha ocurrido tratarlo a raíz de que el lunes pasado celebramos el día de la amistad. Bien, pues, unos le dicen el día del amor y de la amistad, otros el día de los enamorados. Bueno, generalmente, pues, en muchos lugares de nuestro mundo latino le decimos día del amor y la amistad. Creo que el tema de la amistad es un tema, pues, controvertido. Controvertido por la sencilla razón de que no siempre es adecuadamente comprendida. Hemos escuchado muchas veces decir que quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. En la Sagrada Escritura, la Biblia nos dice que quien encuentra un amigo fiel encuentra un tesoro. No cualquier amigo, poniendo de relieve, pues, como la amistad va indisolublemente unida a la fidelidad. Bueno, entre los rasgos que pueden caracterizar a la amistad para identificarla como genuina, pues, uno de ellos, o de los principales, sino el principal, sería la fidelidad. Pero, trataré un poquito más adelante sobre el particular. En principio, podemos decir que quien no es nuestro enemigo es nuestro amigo. Y, por tanto, desde ese punto de vista, se puede decir que la amistad es el modo normal de relaciones humanas, el modo normal de relacionarse los seres humanos. O, dicho de otra manera, la relación humana espontánea, natural, constituye una forma de amistad. Porque, en general, cuando nos relacionamos los seres humanos, tenemos una relación espontánea de benevolencia, es decir, de querer el bien entre nosotros. Y eso es, precisamente, la amistad, una relación de benevolencia hacia otros seres humanos. Dadas las experiencias difíciles, a veces tristes, que se dan entre los seres humanos, al hablar de amistad, se ha llegado a decir que el perro es el mejor amigo del hombre. Se puede cuestionar, y creo que, rigurosamente hablando, no es correcto. Podemos aprender mucho de las relaciones que se establecen entre un perro y un ser humano, pero, pero, hay áreas de nuestra vida que no las podamos compartir con un perro, con un animal. Áreas de vida afectiva, áreas de vida espiritual, de vida intelectual, porque, pues, sabemos que el ser humano ha sido beneficiado y caracterizado por experiencias que son superiores a las del reino animal. Sin embargo, digo, hay ciertos rasgos que son ejemplares de parte de algunos animales, y concretamente del perro, que en la actualidad se está convirtiendo en muchos países como el compañero de vida más común de mucha gente, de muchas familias, de tal manera que, inclusive, hay jóvenes parejas que prefieren tener y cuidarse de uno o dos o más perros en lugar de tener hijos. Bueno, la relación del ser humano con el perro nos recuerda que la amistad tiene como base el afecto, el afecto o el cariño. Luego, junto con el cariño y el afecto, viene la confianza. Luego, podemos enumerar o incluir la lealtad, semejante a la fidelidad, la ayuda mutua, el tomar riesgos por el amigo, y, finalmente, la felicidad, que es lo mismo que un estado de sentirse bien, de sentirse a gusto. Creo que estos rasgos que experimentan quienes tienen una mascota, concretamente un perro, son aplicables a lo que debe caracterizar la relación entre amigos seres humanos. Para poder decir que tenemos un buen amigo o una buena amiga, debemos contar con su afecto y darle nuestro afecto. Porque, bueno, ya he dicho de una vez, estos sentimientos son mutuos. Mutua confianza, mutua lealtad, mutua ayuda en las ocasiones en que se necesitan mutuamente el uno al otro, la una a la otra, etc. La fidelidad, fidelidad mutua, la capacidad mutua de arriesgarse por el bien de la otra parte, del amigo, de la amiga. Y la felicidad, sentirse bien. El amigo, la amiga, nos hace sentir bien, nos hace sentirnos a gusto con él o con ella. Entonces, tomemos en cuenta estos rasgos para evaluar nuestras amistades y poder decir este o esta son verdaderos amigos, verdaderas amigas. Claro que también está el lado negativo de la amistad. y quizá ese lado negativo, desafortunadamente, lo encontramos más entre las personas, entre los seres humanos que en relación con las mascotas. Porque la amistad humana ha sido abusada en muchas ocasiones, es decir, ha sido utilizada para intereses propios, relaciones humanas que se han disfrazado de amistad para para intereses personales unilaterales. se me ocurre pensar en Judas, el discípulo de Jesús que entrega a su maestro con un beso. Se había dicho a los que le acompañaban, aquel a quien yo bese, ese es al que vamos a prender, a quien vamos a restar. Y precisamente Jesús le llama la atención sobre el particular y le dice Judas con un beso entregas traiciones. al Hijo de Dios. Bueno, en la Biblia tenemos amistades, ejemplos de amistades interesantes. Siguiendo en este en esta línea negativa, la primera que podemos mencionar es la primera que nos cuenta la Biblia, la fábula de la serpiente que engaña a Eva. Y digo fábula, porque fábulas en el género literario son aquellas historias en las cuales se hace hablar a los animales. Entonces, en este caso tenemos esta fábula de la serpiente que habla con Eva. La serpiente que representa al demonio y que habla con Eva tratando de convencerla y así y así lo consigue de que Dios los engaña y de que se rebelan contra Dios. Van a encontrar la verdadera felicidad, van a ser como dioses. Entonces, aquí la serpiente se presenta como amiga entablando conversación con Eva en tan amiga que les va a descubrir la clave de la felicidad, pero sabemos que no era así. En la Biblia hay otras historias también de amistades Cudit que parece hacerse hacer que parece hacerse amiga de Olofernes y que después lo de huella de aquella prostituta también que esconde a los enviados a reconocer Canaán para no caer en manos de quienes viven allí y los quieren linchar, los descuelga por la ventana de su casa y con la promesa de que deje en la ventana un lazo para que cuando ellos vengan a conquistar esa tierra respeten su vida y la de su familia así también la amistad de David con el hijo de Saúl etc. Ciertamente que la amistad es una de las gracias una de las bendiciones con que Dios nos beneficia y nos distingue su Cristo mismo les dice a los apóstoles ya nos llamo siervos sino amigos porque os he dado a conocer todo lo que he escuchado de mi padre palabras que en sí también denotan que en la amistad hay un progreso de que la amistad es una experiencia progresiva ya que se puede compartir a distintos niveles en las relaciones humanas cuando nos encontramos con una persona extraña desconocida pues la saludamos si tenemos que hacer algo con ella por ejemplo yo me subo al taxi y saludo al señor chofer diciéndole buenas tardes buenos días hola que tal que tal y quizá en el transcurso del viaje vamos a seguir platicando y según sintamos la confianza mutua entre las dos personas podemos llegar a compartir cosas e incluso llegar a ser amigos podemos simplemente hablar del tiempo podemos hablar de política y quedarnos ahí si luego nos encontramos con un amigo después de saludarnos afectuosamente nos preguntamos cómo estamos cómo nos sentimos cómo nos ha ido en la vida etc y así sucesivamente según la clase de cercanía y de intimidad que tengamos con una persona podemos entrar más y más adentro de su vida y y abrirnos mutuamente el corazón para expresarnos el cariño y la confianza que nos tenemos por eso cuando Jesús dice a los apóstoles que les llama amigos les dice por qué os he dicho todo lo que he escuchado a mi padre Jesús no ha tenido secretos para ellos les ha abierto su corazón plenamente asimismo en ese capítulo capítulo 15 del evangelio de san juan les dice que no hay amor más grande que el dar la vida por la persona amiga así que hasta llegar a ese grado de amistad obviamente que hay otros grados de relación como como puede ser el hacerse favores el compartir tiempo etcétera etcétera a nivel humano podemos decir que el matrimonio es la forma más radical de amistad la que más nos compromete la que más compromete a dos personas hombre y mujer en nuestra cultura cristiana que se dan totalmente y que a raíz de su o como fruto de su relación van a tener unos hijos que son fruto y expresión del amor a nivel cristiano obviamente es una experiencia riquísima la vida matrimonial santificada por el sacramento del matrimonio y que viene a ser como una proyección de la misma relación de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo la teología de la Trinidad nos dice que el amor de Dios el amor del Padre y del Hijo tiene como fruto el Espíritu Santo ciertamente que son misterios muy difíciles de entender para nosotros este misterio de la Trinidad puesto que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes eternas que constituyen una divinidad pero bueno así describiéndolo desde una dimensión más o menos de ideas humanas así se describe esa relación de amor el Padre y el Hijo se aman y el fruto de ese amor es el Espíritu Santo a nivel cristiano tenemos también grados de amor como son el sacerdocio y la vida consagrada formas de vida que capacitan para una profunda amistad entre estas personas y la comunidad cristiana la iglesia el sacerdote renuncia al matrimonio en nuestro rito latino sabemos que hay otras iglesias que permiten el matrimonio a los sacerdotes pero en nuestro rito latino el sacerdote promete celibato profesa el celibato para entregarse totalmente al amor de la iglesia o entregarse totalmente a la iglesia por amor y darle un servicio total de su vida así también los religiosos y religiosas que profesamos los tres votos hacemos una entrega total de nosotros para ser los amigos de todos particularmente de aquellos más necesitados por eso la vida religiosa consagrada se ha distinguido por la atención a los más necesitados por la profesión de las obras de misericordia a nivel general de vida cristiana puedo decir que todos los miembros de la iglesia son amigos puesto que Jesús nos dice que somos hermanos ser hermanos genéticamente no garantiza una buena amistad pero hacerse hermanos como opción de vida en la línea espiritual del pensar de Jesús expresa el modo más profundo de amistad que nos hace miembros de una familia una familia que llamamos iglesia que tiene a Cristo como hermano mayor y a Dios como padre común de todos y esta experiencia de fraternidad dentro de la iglesia debería ser ojalá lo sea un signo una bandera a través de la cual el mundo pueda conocer la amistad verdadera porque la amistad es una fuente inagotable de relaciones de benevolencia entre los seres humanos que tanto necesitamos porque desafortunadamente la historia de la humanidad se caracteriza por la enemistad expresada a través de tantos años de guerras de todo tipo dentro de los mismos países de un país contra otro etcétera que triste que Dios que nos ha creado su imagen y semejanza Dios que es amor y ha puesto en nuestro corazón esta capacidad y esta semilla del amor que triste digo que no hayamos desarrollado este amor para construir relaciones de benevolencia entre todos en la actualidad sabemos pues como hay muchos conflictos militares políticos entre distintos países y hay tanta gente que sufre lo indecible necesidades básicas de sustento de educación de respeto a sus derechos todo ello porque no vivimos como amigos no vivimos como esas criaturas que Dios ha amado para que nos amemos entre los mismos cristianos también tenemos que lamentar muchos problemas de relación de unión de comunión de solidaridad pues aquí está el reto Cristo se ha hecho uno de nosotros se ha hecho nuestro hermano mayor así también lo describe el nuevo testamento el hermano mayor que va delante de nosotros para enseñarnos las verdaderas relaciones con Dios y con nosotros Él se hace todo para todos para regenerar regenerarnos con Dios da la vida nos enseña ese grado máximo de amistad de dar la vida por nosotros que en ese tiempo éramos no éramos precisamente sus amigos más bien sus enemigos porque la humanidad es la que lo condena la muerte pero Él nos trata como amigos nos ve como amigos porque somos sus hermanos somos hijos de Dios y esa es la misión que Él ha traído a este mundo el acercarnos a Dios el depositar en nuestro corazón la semilla del amor por medio de su espíritu que derramará sobre los apóstoles y dará origen a la iglesia el día de Pentecostés bueno pues ojalá que el ejemplo de Jesús y su enseñanza nos animen a trabajar por crear lazos de amistad con todos los seres humanos para empezar y ya después cada uno obviamente tendremos nuestras experiencias muy personales de amistad con amigos con amigas según nuestra naturaleza nuestro carácter nuestra educación nuestra cultura y también la gracia de Dios nos lo conceda que así sea trabajemos por un mundo mejor un mundo de más amistad paz y bien